Bienvenida a Ingeniero Uwey, bienvenida a Vallablanca, a la cesta nacional de Camarón y Nangotino. Muchas gracias. Franco, ¿no? Franco, sí. Gracias, Franco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Es muy interesante lo que está pasando con Soy Gotuso. Yo veo que estás sensibilizando a mucha gente con tus canciones que no solo hablan de alegría, hablan de soledad, hablan de tristeza, tienen nostalgia, hablan de mirar pelis en la cama. Digo, hay mucha sinceridad, ¿no? Sí, sí, o sea, gracias por decir, o sea, por hacer ya esa pregunta, me conmueve. Siento que me entregué, o sea, estoy entregada a mí, por ende a lo que me gusta, a mis deseos, a mis pasiones. Me siento reconectada con lo que me gusta y en lo que me gusta me siento muy libre y en esa libertad la gente encuentra cada uno lo que quiere, como la tristeza, la nostalgia, la alegría. Se encuentra en una canción. Yo lo que te puedo decir es que estoy súper entregada y creo que la entrega también siempre te sorprende y una sorpresa es que en una nota, que hacemos muchas notas, que en la primera pregunta tenga este contenido, me encanta, gracias. De hecho, hoy no estaba en un gran día mío personal. Ánimo, ¿eh? Pero hiciste tu turrito de Callejero Fino. Sí. Yo digo, la amo. Ay, gracias, pero... Y porque también el espectáculo es escuchar lo que la gente quiere, a mí es una canción que me ha hecho bailar todo el verano, entonces me encanta. Y también un poco me transforma el escenario, parece que es un refrán de los artistas, pero no, a mí realmente antes de subir mando un mensaje a mi pareja, no estoy en mi mejor momento, me dice la vas a romper, qué sé yo, me subo y me dice siempre te pasa lo mismo cuando estás mal, como que subís y ya vas a ver, entonces bueno, ha pasado, dicho y hecho. Hoy estás en la fiesta nacional del camarón y el langostino, un festival gigante, te voy a plantear dos extremos, uno cuando tenías el dúo salvo pantallas, otro tocando con un colplay o por lo menos de telonera, ¿qué pasó? ¿Cómo lo explicás? No sé, me parece que la entrega, trabajo mucho, soy una trabajadora, tanto que a veces me paso, soy una trabajadora, me tuvieron cortita cuando era chica y me enseñaron la educación y creo que el ser humano abre puertas, la música abre puertas, estar conectado con lo que realmente te gusta, siento que te abre puertas, mientras más estés abierto con vos, siento que más sucede. Y después están las cosas que hay un montón de gente que se abre y que la vida no les es justa y a mí me ha tocado también una cuota de estar, no sé, en este lugar, en este momento y haber sido invitada por Coldplay. Yo también me pregunto, ¿por qué abrí 10 Rivers? ¿Por qué no? Pero bueno, solo me tengo que estar agradecida y el camino que he hecho hasta ahora me encanta y ojalá que la siga, siento que recién estoy despertando.